Pro Tempo de Conversa en Efervesciencia, esta tarde ímos viajar a Londres, que on desatopa nos ha convidado a Ainoa Castro. Ainoa Castro, investigadora, maricori, noquinscolex. Buenas tardes, Ainoa. Buenas tardes, Manuel. Ainoa es paleógrafa medieval, especializada en escritura visigótica galega. Vayamos por partes, Ainoa. ¿Qué es un paleógrafo? Bueno, pues un paleógrafo es un historiador que se encarga de estudiar el tipo de escritura que se usaba, sobre todo en la Edad Media, pero también hasta, bueno, más o menos hasta ayer. ¿Y qué es la escritura visigótica? La escritura visigótica es la escritura que se usaba en la península ibérica durante la Edad Media. Y es como, no sé, como la Times New Roman, pero de la Edad Media, y es nuestra escritura nacional. Solo se usó en la península ibérica. ¿No tiene que ver con los visigodos, Seica? No mucho, no mucho. No, se llama así porque en la Edad Media les importaba mucho unirse a un pasado como más importante a nivel político de lo que se estaba viviendo en ese momento en la Edad Media. Entonces, para ellos pensar en los visigodos era como unirse a un pasado en el que la península era muy importante. Entonces, cogieron el nombre, pero los visigodos no tienen mucho que ver con la visigótica, no. ¿Y qué otras escrituras convivían en esa época en Europa? Pues, más o menos cada zona tenía su propia escritura. Por ejemplo, en Francia usaban la escritura merovingia. En las islas británicas, aquí usaban a insular, que es la escritura que nosotros ahora reconocemos por los pubs irlandeses. Muy buenas, a Boa. Hola, buenas tardes, Manuel. Facemos presentacións. Temos aquí a Boa de Einstein, que ten o papel importante en efervesciencia, en da que alguna xente di que esto é cosa poco importante de facer as preguntas complicadas neste programa. Como vai ser poco importante. É importantísimo. Pues nada, Ainhoa, hay chasol. Buenas tardes, Ainhoa. Buenas tardes. Sí, mira. Escritura visigótica, como fonte tipográfica, que podes descargar, ¿no, ordenador? Por ahora, no. Bueno, iba a decir gracias a Dios y qué pena, pero si se pudiera hacer, mi trabajo no tendría sentido. Ah, bueno, mira, ¿cómo era? Era así como una tipografía normal, de mayúsculas, minúsculas, negra cursiva, todo eso. Era exactamente como la escritura que podamos usar ahora, cuando tomamos notas, pero con algunas letras un poco más raras. Por ejemplo, la letra A, en vez de ser como la que usamos nosotros, era como una U. Y, bueno, es un poco difícil cuando no estás acostumbrado a leer algo en esa escritura por estas letras así raras. Y también teníamos, por ejemplo, tres tipos de letra I, porque entonces la J no existía. Entonces ellos usaban una I, pero más o menos es igual. ¿Qué usas escribían en Bicicótica? Pues ellos, a ver, la escritura no la inventó nadie. Ellos necesitaban escribir porque tenían que apuntar cosas. Tenían que apuntar, por ejemplo, cuando alguien pasaba un puente y pagaba el peaje, pues tenían que hacer nota de que fulanito había pagado el peaje. Si alguien quería escribirle una carta a algún familiar, tenían que escribir. Entonces ellos usaban la escritura un poco lo que sabían. Entonces les quedó así como un poco churro a nuestros ojos ahora, pero era una escritura por necesidad. Y luego, con los años, porque esta escritura se usó durante muchos siglos en la península, desde el siglo VIII hasta el siglo XIII. Entonces, a fuerza de usarla mucho, se fue perfeccionando. Pero es una escritura de necesidad. Si había, por ejemplo, la necesidad de comunicarle a la gente en Serral a algo, sabiendo que la mayoría de la población no sabía leer, ¿cómo lo hacían con debuchiños? ¿Comics? Sí, sí que lo hacían. Cuando, por ejemplo, le escribían a alguien que sabía leer, pues entonces hacían un documento normal o alguien se lo leía a esa persona. Era una forma normal. Pero cuando querían comunicar alguna información a gente, pues a los campesinos, a la gente normal, hacían como una especie de dibujitos, de decoraciones, de iluminaciones, que se llaman, que añadían a los códices, que son como nosotros llamamos a los libros. Entonces, cuando estaban en misa, por ejemplo, o leían algún pasaje de la Biblia, ellos ponían el libro hacia las personas que estaban allí y ellos en el libro veían un dibujito, una ilustración, de lo que el párroco les estaba contando que ponía en la Biblia. Porque como ellos no podían leer, pues viendo el dibujo entendían lo que ponía el texto. Vos estudiades precisamente esa evolución de esas letras, de ese alfabeto, que vos da información sobre la cultura de la época. Y hay muchas cosas que desconheceres, que son incógnitas. Hay muchos valeiros ahí. Sí, hay muchos, muchos. Por ejemplo, no sabemos cuándo esta escritura empezó a usarse. O sea, sabemos de dónde viene, sabemos qué viene de la escritura romana. Y luego hay como un vacío en el que no tenemos documentación. Y luego, cuando vuelve a haber documentación, ya es una escritura que está totalmente definida. Es como si ya la tipografía estuviera hecha y la gente empezó a usarla. Y eso, por ejemplo, no sabemos ese vacío a qué corresponde. Nosotros, por ejemplo, también... Bueno, el hecho de que haya ese vacío para nosotros culturalmente es importante. Porque es debido a la invasión árabe en la península. Por lo tanto, ahí ya tenemos un foco de investigación cultural. Después, por ejemplo, en la etapa final, cuando empieza a cambiar la escritura y a hacerse más del estilo de la que se usaría en Europa después, nosotros vemos ahí influencias culturales de fuera de la península. Por ejemplo, en Galicia, que llegaban por el camino de Santiago. Y vemos también intereses de querer aceptar esa influencia externa o de rechazarla porque no interesaba. Entonces, a través de la escritura, nosotros vemos muchísimo más que lo que es el texto. En la historia de Galicia, la escritura visigótica tiene un papel muy importante. Y pienso que no han reconocido. De Feito Seica, que fue un signo característico de identidad y de resistencia cultural. Ahí hay una superhistoria. Sí, sí, es una superhistoria y los gallegos deberíamos estar muy orgullosos de esta superhistoria. La escritura visigótica para Galicia es muy, muy importante y Galicia para la escritura porque en esta zona, en nuestra tierra, es donde se usó durante muchísimo más tiempo. Nosotros la usamos hasta el siglo XIII. En Cataluña, por ejemplo, la dejaron de usar en el siglo IX. O sea, nosotros, era como nuestra escritura propia, nacional, nos identificábamos culturalmente con ella y no queríamos perderla. Y cuando el obispo Xelmírez en Santiago, los franceses o Alfonso VII quería hacerse amigo de los franceses y quería cambiar a la escritura francesa, Xelmírez no estaba convencido. Y el rey tampoco estaba muy convencido. Entonces, ahí vemos un poco la tozudez gallega y la intención de hacer perdurar algo que nosotros sentíamos como muy nuestro. Y eso es algo que solo se vive y solo se puede ver analizando la documentación gallega. Y eso es algo que la gente no sabe y que es súper importante para nosotros a nivel cultural, histórico y paleográfico. Anso, ¿te das cuenta? Estamos en una de las mayores bibliotecas de toda la cristiandad. ¿Vamos a encontrar el libro que buscamos? ¿Con tiempo? Ojo, el Beato de Lievana. Esto, Atzo, es una obra maestra. Y esta es la versión comentada por Humberto de Boloña. ¿Cuántas salas más? ¿Cuántos libros más? En actúa teses de doctoramento, precisamente, este veches a traballar en todo esto, supoño que recorriches unha chea de arquivos, pescudando documentos, que en un principio parecía que podías atopar un número de documentos que se podían contar cos dedos da man, a causa expandeuse moito. Sí, mucho y me está llegando hasta ahora casi diez años después. O sea que sí. Sí, porque Galicia, como esta importancia cultural y este enlace con la escritura no se conocía, yo, como gallega, quería investigar más. Y yo pensé que encontraría, pues no sé, diez documentos, ¿sabes? Los documentos que cuando lees un libro de historia de Galicia comentan. Pero luego me di cuenta, fui a Galicia, empecé a revisar los archivos, estuve en Lugo, en Santiago, en Tui y en Orense, y bueno, por supuesto en Coluña también, y encontré de una decena que pensaba encontrar, encontré trescientos. Y eso es lo que yo encontré. He de decir que ya me cansé de buscar porque verá una cantidad de documentación que para una tesis doctoral no podía asumir. Pero aún hoy en día, diez años después, sigo encontrando documentos. Y es, bueno, muchísimo más lo que tiene que haber. Tanto documentos, pues cartas entre personas, donaciones, testamentos de personas que están totalmente desconocidos, totalmente sin estudiar para historiadores. Y luego también libros. Tenemos una riqueza de libros, de Biblias, de Cantorales, de esta época que la gente no sabe que están ahí. Y están, y son importantes. O sea, que ti o que biches foi a punta do iceberg y hay moito más, hay moitos documentos que ninguén leu na época actual. Sí, y es una pena porque cuando estaba allí había documentos que había notas de gente que había ido antes de mí. que no había leído nadie el documento desde el siglo XVIII. Y eso significa que todos los libros de historia escritos hoy en día faltan. O sea, no están mirando esa documentación. Y es, en fin, es sorprendente y a la vez un poco aterrador. Sí, sí. Ainoa, mira, ¿tí sabes escribir en caligrafía visigótica? Sé un poco, sé un poco. Sí, he estado, hay muchos cursos. Para la gente que le interese, hay muchos cursos para escribir en caligrafía que yo estoy intentando promover desde Londres y también cuando tengo oportunidad para bajar a nuestras tierras. Y sí, sí que sé, es un poco difícil. Cuesta un poco de tiempo y es un poco así, bueno, un poco... Hay que tener como una paz interior. Un poco importante para poder ponerse a hacerlo, pero sí. Aprender caligrafía visigótica, ¿cuánto tiempo puede ser? Un ano, dos, tres... O un poco más. Para ser muy, muy bueno, hay gente que se dedica a reproducir este tipo de escritura para diplomas hoy en día, por ejemplo, o para invitaciones de boda incluso. Y tienen más de 15 años de experiencia para dominar esta escritura. Entonces debe ser difícil falsificar un documento, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo si hay paleógrafos, pero ¿de eso hay algún caso de falsificación o algo así semellante o no? Pues para la visigótica tenemos un ejemplo muy curioso. Por ejemplo, hubo un calígrafo muy bueno en el siglo XIX que como en esa época no podían hacer fotografías de los documentos como podemos hacer hoy en día, pues entonces los copiaban a mano los documentos. Y este calígrafo estaba copiando documentos en escritura visigótica y digamos que se puso muy creativo. Se inventó un texto como si fuese parte de un códice original visigótico que está hoy en día en el escorial. Él se inventó el texto, lo copió, era un buen calígrafo y durante muchos, muchos años, pero como 100 años, la gente pensó que eso era original, que eso existía. Y se tardó, ya os digo, muchísimo tiempo en darse cuenta de que, bueno, a ver, no era un documento falso, hecho falso a posta, pero era algo que durante años había dejado locos a todos los paleógrafos que no podían entender qué estaba pasando ahí, porque eran letras que, a ver, que estaban muy bien hechas, pero que no correspondían con un contexto cultural de ningún sitio. Un Tolkien primitivo, ¿no? Un Tolkien primitivo. Tolkien inventaba lenguajes de elfos, escrituras. Sí, más o menos, pero Tolkien lo que hizo era como coger un poco de todo y hacer algo nuevo. Y este calígrafo hizo lo mismo, unió todas las escrituras europeas de la época y las puso ahí en una sola. Y fue una locura. Mira, ¿tí fuches alguna vez aferrado cocido de la lín? Pues no, desgraciadamente, ¿no? No he ido nunca. Mira, pues, é o máis parecido, é o máis hay unha vez do a lín, é o máis parecido a un banquete destes que había o final en Asterix. ¿Sabes? Que puñan ali as cacholas de porco. Bueno, pues, é una cosa parecida. Mira, isto ven a conto. Porque eu sou muy afeccionada as aventuras de Asterix. E hai unha, Asterix e os godos, que cando falan os godos, coño, coñeces a historia? O cómic. Sí, sí. Cando falan os godos, aparecen os diálogos nunha tipografía diferente que os galos non entenden. Sí, sí. E isto era así. Era tan difícil de entender. Era muy difícil, porque en la Edad Media había muchísimas tribus, muchísimas culturas diferentes y todas ellas tenían su propio lenguaje y su propia escritura, si es que habían llegado a necesitar desarrollar una escritura. Entonces, el hecho de que en Asterix lo hagan así, que está muy bien hecho, esconde el trasfondo de la unión entre un pueblo su escritura, que é suya, personal, y solo la entienden ellos, desgraciadamente. Pero a medida que pasan los años, los siglos, después de la época de Asterix, como todo el mundo más o menos se conocía, pues fueron aprendiendo un poco lo que hablaban los demás o, bueno, no sé, acostumbrándose a ello. Pero sí, sí, era así. Era así. Cada uno, los godos, por ejemplo, cuando vinieron del Este, usaban una escritura rarísima que se llama urfiliana que muy poca gente conoce, que es como una especie de runas. Y hablaban, pues un lenguaje que, claro, los galos en ese momento no entendían y tampoco entenderían en la península ibérica. Sí, sí. A Inoa, no teo trasecto como investigadora te has realizado a tu carrera de paleógrafa en Barcelona, en Canadá, en Estados Unidos, en Ohio y también ahora en Londres. Llama atención que para estudiar una escritura latina estés en países anglosasóns. Bueno, me he movido un poco por dos razones. La primera es que aquí o bueno, fuera de la península usan técnicas que no son muy comunes en la península. Aquí, por ejemplo, en Londres estoy haciendo paleografía digital que es intentar incorporar software específico para el estudio de la escritura visigótica. Entonces, bueno, me he venido aquí para aprender. Fui a Canadá para aprender también porque allí trabajan de una forma diferente. Y cuando estudias en España, en la península, el programa de estudios allí, en la carrera, ellos te enseñan, digamos, las funciones básicas de paleografía que es transcribir un documento, escribirlo para que en una letra normal o en el ordenador para que otra gente lo pueda entender. Pero cuando vas fuera te das cuenta de que estudian más el carácter de la escritura y ese contexto cultural que está enlazado con ella. Entonces, es como un campo totalmente diferente, aunque se basa en lo mismo. Y fuera de la península están como más acostumbrados a ver eso. Y aparte de decir que es como una, no sé, una lucha interior de la escritura visigótica es muy poco conocida, sobre todo fuera de la península. Entonces, el hecho de que yo haya viajado tanto es en parte porque, por orgullo nacional, quiero que conozcan la escritura visigótica gallega en Canadá. ¡Qué bo! Y si no voy allí y les explico qué es y les enseño fotos y les explico pues un poco lo que os estoy explicando a vosotros ahora, ellos no tienen opción de saberlo porque allí no se estudia. Entonces, ha sido como mi, no sé, idea o intención promover el estudio de esta escritura y de nuestra cultura. Allí. ¿Qué se puede conseguir con la paleografía digital? ¿Qué facedes? Un paleógrafo puede trabajar yo qué sé, con 300, 400 fuentes a la vez. Con estos programas podríamos trabajar con miles de fuentes a la vez y eso nos ayudaría muchísimo. Por ejemplo, en mi caso somos muy pocos haciendo visigótica y solo uno haciendo visigótica gallega y tengo muchísima documentación. Necesito algún programa que me ayude a procesarla y a extraer la información histórica que yo necesito. Entonces, en paleografía digital se está intentando hacer algún tipo de programa para poder servir de ayuda. Aquí, por ejemplo, en el King's College lo que han desarrollado es un software que permite clasificar imágenes y permite hacerlo con tanto detalle que realmente luego puedes preguntar al ordenador la información que tú quieres. porque nosotros somos un poco nerds en este aspecto y nos interesan los píxeles más mínimos de cada una de las letras pero nuestros ojos o nuestra memoria no puede retener toda esa información. Entonces, lo que hacemos es meter en el software cómo es cada píxel de cada letra y luego en el futuro le preguntamos que nos dé, por ejemplo, todas las letras A que tengan dos píxeles a la derecha con forma curvada. Y a través de eso nosotros podemos luego preguntarnos ¿y por qué la letra es así? ¿y por qué solo es así en Lugo y en Santiago es de otra forma? ¿Qué escribes ahí? Romanes eun domus gente llamada romanos ir la casa dice romanos marchaos a casa de eso nada. ¿Cómo se dice romano latín? ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh! Romanus ¿Que se declina cómo? Anus ¿El vocativo plural de Anus es? Ani Romani E podes facer mesmo casi un poco de CSI coñecer cousas analizando a letra sei que que hay especialistas que son quen de o non sei de saber a idade de quen está a escribir eso se pode si si se pode saber porque a ver no es no es fácil escribir hoy en día tampoco bueno tardamos unos cuantos años de formación escolar en poder escribir medianamente bien entonces en la edad media pasaba lo mismo pero incluso allí incluso entonces era más difícil entonces cuanto mejor es una una escritura más experiencia tiene esa persona teniendo en cuenta cuando entra a formar parte de un monasterio podemos hacer un cálculo y luego si esa persona por ejemplo envejece aunque su escritura siga siendo muy buena hay achaques de la edad hay temblores hay bueno vista cansada y hay cosas que nosotros a través de eso de analizar como las letras van cambiando podemos saber aquí por ejemplo hay un grupo de investigación que se dedica a estudiar estos Parkinson's estos temblores en las manos de escribas y ellos saben te pueden decir por ejemplo cuando el escriba estaba muy cansado se fue a tomar un vino y luego volvió y siguió escribiendo porque la escritura se calma y así son muchos detalles los que podemos saber a través de la escritura hasta creo que se puede saber qué amigos ten o qué libros lee parece increíble por supuesto porque si tú estás en un monasterio y tu escritura es de una forma está influida por los libros que tú lees porque esos libros también tienen una escritura específica los estudiantes que tú tengas se influirán se influirán de tu escritura si tú por ejemplo tienes un amigo en otra parte de Europa que te escribe cartas su escritura también te influenciará a ti a la hora de escribir y son un montón de detalles que te permiten eso establecer contactos culturales de sitios que nosotros podemos pensar que estaban muy alejados en la Edad Media pero que realmente no lo estaban contactos entre el norte entre Ferrol por ejemplo entre los monasterios de la zona de Ferrol y monasterios en Suiza en el siglo XII que estaban muy enlazados entre Galicia y las islas bueno Irlanda o Inglaterra porque hay puntos de conexión en el tipo de la letra que nos dicen eso que leían que les interesaba leer que tenían acceso a que tenían acceso qué libros les interesaba copiar y también es muy curioso qué libros les decía su obispo o su superior que tenían que copiar qué libros a nivel político interesaba que estuvieran allí presentes hay que o mellor hacer a prevención de que esto es una disciplina científica y que no tiene nada que ver con la grafolosía con esto de hacer un análisis psicológico solo vendo la asignatura de una persona o vendo la escritura de Trump saber algo que sabe todo el mundo que es una persona colérica y que toma decisiones precipitadas no tiene nada que ver con eso no no aunque a veces si trabajas muchos años con un escriba particular que es como se llamaba la gente que escribía en la edad media se establece como un vínculo entre paleógrafo y escriba que es como que te da la sensación de que llegas a conocer a la persona pero bueno no no tenemos argumentos científicos pero sí que bueno para establecer una relación personal pero sí los tenemos por supuesto para los detalles pues más abiertos de su vida o más culturales por así decirlo si sabemos lo que os decía las relaciones que puede haber con otros sitios con libros y este tipo de cosas o por ejemplo cómo evoluciona la letra y a qué es debido ese tipo de información sí que la sabemos cómo lo escriba fue a nivel personal o por qué se tomó la copita de vino eso ya es cosa suya eso es moitosos que traballades en escritura visigótica no mundo pues no desgraciadamente somos muy poquitos y yo tengo mucho trabajo así que si alguien está escuchando y se anima a ayudarme por favor contactad conmigo y en qué falades entre vos en latín sí no 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 de eso nada de eso nada además en latín medieval no digamos que los clasicistas se echarían las manos a la cabeza hablamos en castellano generalmente o en gallego la mayor parte de las veces pero somos muy poquitos somos cinco todos de la península bueno ahí hay entonces nicho presente que quiera estudiar y meterse ahí luego muchísimo además sobre todo la gente fuera de España les interesa mucho hay bueno a nivel cultural les interesa muchísimo saber más de la península en este sentido de Galicia por el vínculo que hay entre las islas británicas por ejemplo y Galicia y ahí los organismos europeos de financiación como por ejemplo mi beca han apoyado a hacer estudios de este tipo fuera hay fondos para poder estudiar la escritura visigótica de cualquier zona de la península y también sobre todo de Galicia Tite es un blog que se llama literra visigótica que en principio puede parecer un blog sobre camas antiguas pero no un blog sobre sobre o teu sobre el asunto que ti estudias pero hay una cosa que a gente cuando entra no blog eu supoño que se preguntará como me pregunté yo ¿qué significa scripsi ut potui non sicut u olui? Escribo lo que puedo y no lo que quiero como todo el mundo Escribo lo que puedo y no lo que quiero bueno eu cuido que este puede ser una boa coda y agudo e colofón para este tempo de conversa con Ainoa Castro que paleógrafa que ten una bolsa maricuríe que está no King College estudando paleografía Ainoa Moitas grazas por achegarte os micrófonos de Ferbesciencia eu coido que tamén habemos de capturarte alguna vez máis Moitas grazas Ainoa Moitas grazas a vosotros por la invitación e es un placer Un bico a vosotros